20 años después de participar en el seminario de apertura de la práctica de la Aikido en Sinfogos, retorna a la Perla del Sur Luis Michel Bonnemaire, el maestro de esta disciplina. Ahora se presentó con un seminario de tres clases con el propósito de socializar sus conocimientos en las diferentes técnicas de este deporte, la combinación de la distancia en el ritmo del combate, entre otros elementos de amplia utilidad. El objetivo siempre es el mismo, es compartir, compartir lo poco que yo sé y aprender de los alumnos también. Yo siempre me estoy presentando como Shugyusha, que significa como un estudiante errante, porque aunque Tulegra llegue a los danes superiores, siempre tiene algo más que aprender. Luego de tres intensas jornadas de trabajo en el gimnasio de karate de la capital provincial, experimentados y noveles, practicantes, dieron su consideración del seminario impartido por el maestro. Me ha aportado muchas enseñanzas, me ha ayudado a retroalimentarme con las artes marciales y me va a servir para el futuro, para poder ser mejor en lo que hago. La importancia de la visita del sensei Luis Michel Bonnemaire es que él fue el primer maestro de Aikido en el seminario en ese arte marcial en Cuba, en el año 1997. Y entonces, eso es un gran honor para Cien Fuegos, tener la presencia y recibir los conocimientos de ese sensei aquí en Cien Fuegos. El seminario es una de las cosas más importantes que se realiza cuando se practica Aikido, porque es una consolidación de todos los conocimientos del Aikido, es una consolidación de todo el aprendizaje. Se trabaja con las armas, se trabaja mano limpia, se trabajan todos los conceptos del Aikido y es como una aglomeración de un conjunto de técnicas primordiales para después hacer un desarrollo y después, posteriormente, si hay posibilidad, en el mismo seminario se hace un examen. Para los amantes de esta arte marcial en la Perla del Sur y las provincias cercanas, Bonnemaire anunció su disposición de que siempre y cuando las condiciones lo permitan, regresará mensualmente a la Perla del Sur con estos seminarios. Vamos a tratar de hacer problemas de transporte, es lo que lo hace difícil, pero sí, cada vez que puedo, al mínimo, una vez al mes. De tal manera, se abre la posibilidad de continuar profundizando en los conocimientos del Aikido en la provincia, a partir de las enseñanzas del experimentado conocedor de la materia, que de seguro, resulta el agrado de muchos practicantes en el centro de Cuba. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur. Gracias. ¿Por qué? Noti Sur. No. No. Gracias.